¿Qué tal amigos? Jorge Cortés de nuevo con un video. Miren, este es un reporte acerca de la liberación que hace Apple Tech de el iCloud Bypass en iOS 13.3. Ok, ya lo hice, seguí todas sus instrucciones. Es básicamente lo mismo que cuando recién empezó con el CheckRain. Lo haces pasar por CheckRain, lo instalas en tu computadora, el paquete que él te manda, está muy completo ese paquete. Lo instalas en tu computadora, vas a hacer una serie de comandos utilizando el SSH y a final de cuentas, después de trabajar más de media de mañana, pues aquí tienes el resultado. Hice un iPhone 6S Plus y vean ustedes. Puedo abrir varias de las aplicaciones, pero para irnos a Home, por ejemplo, vamos a abrir. No todo abre. Esa es una de las primeras cosas. No todo lo que tenemos aquí abre. Safari abre muy bien y puedes entrar a lo que gustes. YouTube se escucha muy bien. Todo, todo funciona muy bien. Para salir, implementó hacer gestos y se va a Home, como pueden ver. A través de SIDIA, instalamos el Activator, Filsa y otras opciones más. Ahí no funciona, pero estando aquí, estamos en el Activator. No funciona el botón detrás siempre, a veces. Muchas cosas no funcionan. Queremos salir de aquí. No sale presionando el botón de Home, sino haciéndole swipe hacia abajo. Y todo eso fue utilizando el Activator. Hacemos, jalamos hacia abajo por el lado superior derecho y nos da el Control Center. Sí, sí, podemos salir también utilizando el botón de Home, pero no siempre. Bloqueamos y se vuelve a abrir. Pero presionas y no sale. Entonces, vuelves a presionar. Y ya aparece. Ok. Otro problema. Pues, no agarra señal, obviamente. No podemos meterle datos y no nos va a funcionar. Wi-Fi sí funciona bien. Y, ¿qué otra cosa? Ah, sí, al apagarse se pierde el jailbreak. Entonces, pues, no conviene pasarse ocho, dos, tres horas o más en hacer este tipo de deliberación cuando, pues, está muy limitado. Limitado. No podemos hacer gran cosa con el trabajo que hizo Apple Tech. Pero bien, se aprecia. Se aprecia bastante lo que hizo él. Si gustan, no voy a hacer un video porque está muy largo y tedioso el procedimiento. Pero, pues, ahí está. Él da sus instrucciones en el video y también, como ya es su costumbre utilizar, te da los comandos en este recuadro este del, ¿cómo se llama? De la, del TextEdit. Y, pues, aquí está todo. Te dice cómo tú lo sigues paso por paso y sí funciona muy bien. Pero, no lo voy a hacer. Como les digo, ahí está. Ustedes búsquenlo. Es el último del video que él tiene. Pero, pues, por mi parte es todo. El reporte de el iCloud Bypass del 13.3. Hecho por Apple Tech 752. Todo el crédito es para él. Bueno, bien hecho. Ahí está. Gracias. Gracias.